Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a retomar nuestro tema que es la sílaba. Vamos a realizar las páginas pendientes de hacer de nuestro libro ROR. Antes de empezar, déjenme recordarle algo que la sílaba es la unión de una vocal con varias consonantes, ¿sí? De acuerdo a cómo podamos separar las palabras y de acuerdo al número de que éstas posean, va a tener una clasificación, ¿sí? Bueno, veamos, por ejemplo, la palabra SOL. SOL. ¿Sí? SOL. No se puede separar más que la misma palabra. Entonces, estamos hablando de una monosílaba porque posee una sola sílaba. Si nosotros separamos, por ejemplo, la palabra COLEGIO. CO-LE-GIO. Hay tres. Entonces, estamos hablando de una trisílaba porque hay tres sílabas, ¿verdad? Si hablamos de la palabra COMPUTADOR. Vamos a ver. CO-PU-T-A-D-O-R-A. Veamos. CO-PU-T-A-D-O-R-A. Estamos hablando de cinco sílabas. Por lo tanto, es una polisílaba. Las polisílabas son las que tienen cuatro o cinco sílabas. Veamos el siguiente ejemplo. La palabra BOTE. BO-T-E. ¿Cuántas palmas di? Dos. Quiere decir que al tener dos, estamos hablando de una visila. Muy bien. ¿Qué necesito ahorita? Necesito que tengan a la mano su estuche, por favor, su estuche. Que tengan a la mano también su libro de comunicación y lenguaje, que es el libro rojo, que en este momento se los voy a enseñar. Es este que ustedes ven en pantalla. Entonces, yo necesito que ustedes lo tengan a la mano antes de empezar nuestra clase. Nosotros abrimos nuestro libro en la página número cuarenta y dos. Cuatro dos en el inciso número uno. Nos están pidiendo, bueno, en este caso nos están dando varias palabras. Y estas las debemos de separar en sílabas. A la par, sobre las líneas debemos de escribir a qué clase pertenecen. Veamos el primer ejemplo. La palabra JIRAFA ya está separada. ¿Ven? JIRAFA. Tiene tres sílabas, por lo tanto, es una trisílaba. Pasamos a la siguiente, que es la palabra ÁRBOL. ¿Cómo separaremos ÁRBOL? Veamos, pues. Observemos que la separación de la palabra ÁRBOL quedaría de esta forma. ÁRBOL, ¿verdad? Entonces, si usted nota y si usted cuenta cuántas sílabas tiene, dos. Por lo tanto, ¿de qué clase estaremos hablando, niños? A ver. Si usted acertó en decir que una bisílaba, está en lo correcto. Estamos hablando de una palabra bisílaba. Pasemos a la siguiente. La palabra separar es NAVIDAD. ¿Cómo lo podremos separar? A ver con sus palmas. NA-VI-DAD. ¿Cómo quedaría entonces? Bien, si se da cuenta, quedaría así. NA-VI-DAD. Separado de esta forma. Al poseer, me voy a acercar acá un momentito. Y si usted se da cuenta y cuenta, tiene una, dos, tres sílabas. Por lo tanto, al tener tres, nosotros nos estamos refiriendo a una trisílaba, ¿ya? Que es exactamente el número de sílabas que poseía la primera palabra que era jirafa. En la última palabra es la palabra EMPERADOR. ¿Cómo lo separaría usted con sus palmas? A ver. EM-PE-RA-DOR. ¿Cómo lo va a anotar usted sobre esos cuadros? A ver. La palabra EMPERADOR quedaría anotada de esta manera. EMPERADOR. Si se da cuenta. Y me voy a acercar un poquito. Cuente el número de sílabas conmigo. A ver. Contemos, pues, chicos. Tiene uno, dos, tres, cuatro sílabas. Entonces, al poseer cuatro, ¿estamos hablando de qué palabra? Correcto. Estamos hablando de una palabra POLISÍLABA. Muy bien, chicos. Entonces, la primera serie de la página 42 del inciso 1 quedaría de esta forma. Muy bien, chicos. En el inciso número 2 de la página 42 nos dicen que, por favor, ordenemos las sílabas de acuerdo a cada imagen que aparece en Bandai, ¿sí? O en este caso en Zulir. En la casilla en blanco que aparece abajo y donde aparecen los números a la par, que seleccionemos el número de sílabas que posee. Entonces, veamos con la palabra DELFÍN ordenado que daría, perdón, de esta manera. En donde aparece el DELFÍN quedaría ordenado así, DELFÍN. Y al poseer una, dos sílabas, usted va a marcar o va a encerrar en un círculo el número 2. Lo mismo hace con las siguientes imágenes. Muy bien, en el siguiente, solo que usted en su libro aparece más bonito, ¿verdad? Pero aparecen así balas, móvil, auto. Las palabras que usted ve en este caso, las sílabas de color azul, es como correctamente tiene que estar ordenado. Auto, móvil. Si usted cuenta el número de sílabas, me voy a acercar acá un poquito. Cuente ahí, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, usted va a encerrar en un círculo, no el 2, sino donde aparece 4. Muy bien, en el inciso siguiente tienen, en el mismo inciso, ¿verdad? De la página 42 tienen estas dos imágenes. La primera es un cocodrilo y el siguiente es un llave. Ustedes deben de ordenar correctamente ambos y les tendría que quedar de esta manera. Tiene que quedar así. Veamos el primero. Cocodrilo tendría que estar ordenado de esta manera y al contar el número de sílabas que aparece aquí, aparecen estas dos opciones y yo debo de encerrar en un círculo el 4 porque posee 4 sílabas. Paso al siguiente, que es el de la imagen que nosotros vemos en pantalla y ordenado tendría que decir llavero. Cuento el número de sílabas que es el que aparece aquí y me dan dos opciones, 4, 3 y como tiene 3, usted separa llavero, llavero, tiene 3 sílabas, entonces lo encierra en un círculo. Lo mismo hicimos acá, cocodrilo, separe cocodrilo con sus palmas, co-co-dri-lo. Si cuenta, palmeó 4 veces, entonces va a encerrar en un círculo el número 4 porque son 4 sílabas las que represento. Vamos todos a la página número 43. Inciso número 3. Las instrucciones nos dicen que veamos las siguientes palabras. Separemos las en sílabas, por ejemplo, las que aparecen acá y escribamos en los cuadros de abajo cuántas sílabas tiene. Veamos la primera. En la primera aparece la palabra pez. Separe pez. Pez. En un solo golpe de voz, entonces posee uno y usted va a escribir que tiene uno. Si ya lo anotó, pasamos al siguiente. La siguiente palabra es cabra. Sepárelo con sus palmas. Ca-bra. Si usted se da cuenta, posee uno, dos. Tiene dos, coloca dos. Pasa al siguiente. Veamos la palabra caballo. Separe caballo con sus palmas. Ca-ba-llo. Cuente. Hay uno, dos, tres. Entonces aquí va a notar que hay tres. ¿Sí? Muy bien, ahora veamos la instrucción que dice aquí. Inciso número cuatro de la página cuarenta y tres. Escribe un comentario sobre tu animal favorito. Luego dibujalo, perdón, en el espacio. Dice, debajo del dibujo escribe el nombre de tu animal favorito en sílabas. Yo les daré un ejemplo, ustedes pueden hacer otro. Bien, en el inciso cuatro yo escribí el perro. Y describí que el perro es un animal mamífero que nos regala amor, lealtad y diversión. Obviamente yo dibujé al perro, solo que a usted le podría salir su mascota, ya sea perro, tortuga, lo que usted quiera, mucho más lindo. A diferencia de la mis, usted sí debe de colorear a su perro, ¿sí? Y en la parte de abajo tiene que separar en sílabas, perro. En el caso de que si su mascota favorita es el perro, ¿verdad? Si es un, su animal favorito es una jirafa o lo que usted guste que sea, va a tener que ser la, el nombre de su mascota favorita, ¿sí? Y debe de colorearlo, ¿sí? Ya sea que usted dibuje o bien le doy la opción de que usted recorte y pegue. Bueno, niños, en la página número cuarenta y cuatro de su libro de texto, en el inciso cinco, nos están pidiendo que pronunciemos los días de la semana, ¿sí? Y ahí aparece un calendario y aparecen unos cuadritos, pero en este caso no tenemos aquí un calendario, pero sí tenemos los cuadritos que nos están señalando. Aparecen la D, la S, la V, la J, la M, la M y la D. Y aquí ya separe las palabras, por ejemplo, en el caso dominio, si se da cuenta tiene tres sílabas. Entonces, a la parte de la flecha donde aparece un cuadrito, usted va a escribir que es una trisílaba. ¿Por qué? Porque posee tres sílabas, ¿sí? En el caso de sábado, si cuenta también hay tres, entonces también tenemos otra trisílaba. ¿Usted lo va a ir? En el caso de viernes, si usted se da cuenta que tiene dos, entonces usted está hablando de una bisílaba. ¿Sí? En el caso de jueves, como jueves también posee dos sílabas, también va a notar que es una bisílaba. Y así sucesivamente, ¿verdad? Veamos en el caso de miércoles. Separemos miércoles. Mier, que aparece aquí, ¿verdad? Co y des. Ah, pregunta que tal vez me pueden hacer, ¿por qué no separe aquí bi y herles podría ser otra sílabas? Porque no se puede. Hay algo que se llama ditongo y hay algo que se llama guía. Cuando usted... Bueno, más adelante les voy a explicar cuándo sí se pueden separar las vocales y cuándo no se deben separar. Aquí ponga atención primero. Si en dado caso yo me encontrara con una I, digamos, o una U tildada, se puede separar. Pero como en este caso no están tildadas, no se separan. En este caso, vean, miércoles la tilda cae sobre la E. Y yo dije solo si fuera una I o fuera una U, pero como es E, no se puede. Entonces, lo tomo como que es parte de la misma cinta. Entonces voy a colocar aquí que es una tisila. Veamos en el siguiente. Marte tiene dos. Uno, dos. Entonces también hablo de una visila. Y lo mismo pasa con lunes. ¿Se para el lunes? Lunes. Hay dos. Y al momento de escribir sería así. Entonces hablamos de una visila. Bueno, niños, siguiendo en la página cuarenta y cuatro en el inciso seis, aparecen las sílabas desordenadas. Igual que en una serie que ya hicimos en la página cuarenta y dos. Si no estoy mal. Bueno, aquí hay varias sílabas en desorden. Entonces, ¿qué palabra se les ocurre a ustedes o qué palabra podría ser la que se encuentren? Si se dan cuenta, aparece la palabra so, aparece li, entonces podría dar una idea que puede ser so, li, da, di, o, ¿verdad? Entonces, la palabra correctamente escrita, usted la va a escribir acá. Lo mismo va a ser la que se encuentra de este lado. So, que eso usted la va a hacer solita. Y en el inciso número siete nos están indicando que separemos en sílabas nuestro nombre. En mi caso, yo me llamo Claudia. Entonces, si yo quisiera separar mi nombre de sílabas, mi nombre es este, yo lo tendría que separar de esta manera. Observe bien cómo lo voy a separar. Yo lo tendría que separar así, Claudia. Entonces, hablamos que tiene dos sílabas. Y esa es una. Y eso se tendría que hacer, todos ustedes tendrían que hacer, ¿verdad?, de su libro. ¿Necesito fotos de esto? La respuesta es no, no necesito fotos de esto. Sin embargo, no quiere decir que no le vaya a pedir, ¿sí? Ni que no vaya a hacer un ejercicio. Esto solo es para que usted practique. Más adelante, vamos a hacer otro ejercicio completo donde usted tenga que identificar las clases de sílabas, pero de eso que acaban de hacer de sus páginas, no necesito fotos. Pero, chicos, sí necesito que lo hagan. En la próxima clase les voy a pedir que me enseñen sus cuadernos en pantalla, sus libros, perdón, en pantalla para ver si sí la hicieron, aunque no estoy queriendo fotos. Gracias, niños.